Feliz por horas eres tú Por horas nada más, después la soledad Te acostumbras de así a vivir Gozando ese sabor que lo prohibido da Tú sabes cómo manejar los hilos del placer Con tu cuerpo das Puedo entenderte de volcar Acechos del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultar tu soledad Puedo entenderte de volcar Acechos del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultar tu soledad Música Feliz por horas eres tú Por horas nada más, después la soledad Te acostumbras de así a vivir Gozando ese sabor que lo prohibido da Tú sabes cómo manejar los hilos del placer Con tu cuerpo das Puedo entenderte de volcar Acechos del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultar tu soledad Puedo entenderte de volcar Acechos del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultar tu soledad A todos ocultar tu soledad ¡Ap! ¡Ap! Fue el volcán y vente de volcán Has hecho del placer tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultar tu soledad Fue el volcán y vente de volcán Has hecho del placer tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultar tu soledad ¡Ap! 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 Gracias.